En un ejercicio que involucra a estudiantes y docentes del programa de sociología y a la comunidad, el Consejo Comunitario de Citronela cuenta hoy con un plan de desarrollo prospectivo que pretende incidir en el bienestar de este sector aledaño a la Comuna 12 del municipio. El proceso, que hace parte de las actividades de proyección social de la universidad, viene siendo ejecutado desde hace siete meses por un grupo de 13 estudiantes del programa de sociología en el marco de su práctica profesional. La iniciativa se lleva a cabo a petición del Comité de Gremios de Buenaventura, que es un grupo de entidades públicas y privadas constituido para promover desarrollo en el municipio. En principio se le pide a la universidad que haga un diagnóstico de la comunidad. En reunión con el Consejo Comunitario, pues nos damos cuenta que ellos tienen, como todos los consejos comunitarios, un plan de manejo y ellos ya han hecho muchas actividades de planeación. Entonces lo que nosotros les proponemos es entrar a apoyar esas actividades de planeación y desarrollar más específicamente un plan de desarrollo prospectivo, un plan de desarrollo social para desarrollar con la comunidad. El plan, que ya está diseñado, se elaboró determinando con la comunidad las problemáticas y necesidades más sentidas en este Consejo Comunitario. Para ello se efectuaron talleres y reuniones direccionadas por los estudiantes bajo la supervisión de la docente Espinosa. Para ella lo más valioso de esta intervención fue la participación activa de los distintos actores sociales de la zona. Se hicieron una serie de cinco talleres y una reunión comunitaria donde se desarrollaron las fases del diseño del plan de desarrollo. Los talleres llevaron a cabo completamente su contenido, lograron sus objetivos y lo más importante fue que la gente participó activamente en la formulación, en la identificación de los cambios que quería para la comunidad y las estrategias para mejorar esos cambios. Y hoy se socializó con la comunidad. La comunidad le da la val y la fase que sigue es la fase ya de ejecución de los proyectos, de gestión y ejecución de algunos de los proyectos que se priorizaron para el primer año. Para José Faustino Angulo y Herminio Playonero, líderes del Consejo Comunitario, la experiencia ha sido muy positiva en la medida en que a partir del plan de desarrollo prospectivo se han logrado identificar y priorizar los programas y actividades que pueden contribuir al desarrollo de la vereda. Además, considera muy importante el aporte brindado en este sentido por la Universidad del Pacífico. De este plan de desarrollo salen las propuestas para los grandes proyectos, programas, actividades. Entonces, si hacemos realidad todos estos proyectos que estamos priorizando, los programas, las actividades con los adultos mayores, con las niñez, con los jóvenes, con las mujeres, ese es el verdadero desarrollo que necesita la comunidad para nosotros fortalecernos y verdaderamente ser una persona de bien. Lo que más me ha gustado es, hay uno ve que aquí el estudio en nuestro puerto es de un nivel alto, donde los estudiantes de la universidad tienen buena capacidad y como les digo, nos están ayudando a construir un proyecto súper especial para nuestra comunidad y por eso les agradezco mucho a ellos. Para el programa de Sociología y la universidad en general, este proyecto es muy significativo pues permite afianzar las actividades de proyección social en la región. De igual modo, el propósito es consolidar a Citronela como un campo de pasantías profesionales para los estudiantes. Dos practicantes nos hacen su balance sobre este trabajo. Es el primer acercamiento que tiene uno como estudiante a una comunidad real porque siempre ha estado uno como en el salón de clase y este es el primer contacto con la comunidad. El aprendizaje más grande que me llevo yo como practicante es que a todas las personas no se les llega de la misma manera. No puede uno exponerle un taller de planeación prospectiva a un niño y de la misma manera a un adulto o a un joven. Entonces siempre hay que tener en cuenta la población a la que se va a llegar, recibir los aportes que hacen ellos tratando de ir al idioma en que ellos hablan y recibirlo siempre de manera grata porque así mismo uno será recibido en la comunidad en la que se está llevando a cabo el trabajo. Los talleres se desarrollaron de una forma muy participativa, por así decirlo. La comunidad estaba muy pendiente de los diferentes talleres que vinimos nosotras a buscar aquí en la comunidad de Citronela y pues fue una participación conjuntamente tanto de comunidad como de estudiantes y fue un balance positivo. Aunque no depende exclusivamente del alma mater, la visión que tiene el equipo de trabajo del programa de sociología es que el plan de desarrollo pase a una segunda fase de materialización a partir del año 2013. Mientras tanto un nuevo grupo de practicantes entra a relevar a los que participaron en el diseño del plan a fin de seguir haciendo presencia institucional en Citronela.